El pasado 10 de febrero, Lorena Rojas cumpliría la edad de 45 años de edad. Sin embargo, le preguntamos a su hermana Mayra Rojas cómo pasar un trago tan amargo al recordar a su hermana y a estar a días de su segundo aniversario luctuoso. ¿Cómo es que la recuerda ella y su familia en esta fecha tan especial? Oye, mi querida Mayra, obviamente hoy con sentimientos encontrados tal vez, ¿no? Hoy se cumplirían 45 años, Lorena estaría cumpliendo 45 años de vida. Obviamente, ¿para ti cómo tomarlo en este día? Pues cómo lo voy a festejar, Reynita, me encantaría que estuviera mi hermana aquí. No, bueno, pues es un día especial, es un día muy sensible. Me hubiera encantado estar con ella, pero bueno, pues así es la vida y hay que continuarla. Y bueno, pues solamente teniéndola en el corazón es la única manera de no olvidarla. No, 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 es un tema muy sensible para mi mamá, es un tema que no se toca. No quiero ni siquiera removerle, entonces sí tocamos el tema en la mañana cuando hablamos, pero no hay nada que festejar. Pero tienes un gran ser de luz que es Luciana y obviamente este día recordarla y apapacharla a ella, ¿no? Como siempre lo has hecho Mayra. A Luciana, a Luciana vive una vida muy plena. Luciana es una niña inmensamente feliz. A los tres años no hay nada que decirle, más que, pues, comprarle sus dulces y sus juguetes. Y a ella le encanta estar con su mamá y con sus hermanos. Y bueno, ahorita que salíamos para acá me dijo, ¡guau, mamá! Entonces me encantó. Y no, bueno, es un día muy difícil para la familia en general y es un tema... Se toca muy poco, la verdad. Y hablando de Luciana, ¿será que Mayra esté preparada a la hora de que su hija le pregunte por su mamá? Es una niña como cualquier otro niño y yo lo que quiero es que dejemos de estigmatizar a la niña. La niña tiene que vivir en plenitud su vida independientemente de si yo soy su mamá, si Lorena fue su mamá, de quién fue su mamá. Es una niña que tiene que ganar confianza en sí misma, ser una niña muy valiente, como esa que parí y como al otro que adopté. Son niños, no tienen por qué vivir con una carga en la espalda de algo que ellos no pidieron. No obstante, así reaccionó Mayra cuando se le cuestionó por Jorge Monge y expresó si haría algo muy especial ahora que cumple el segundo aniversario luctuoso, Lorena. No, yo de la expareja no tengo nada que hablar, no es mi pareja, no fue mi pareja, yo solamente hablo de mi hermana, hablo de mí. Y bueno, pues viene más bien el segundo aniversario de su muerte, ¿no? Entonces, en seis días se cumplen los dos años de que mi hermana se fue. Y bueno, nos juntaremos nosotros como familia, algo muy chiquito, muy significativo, sobre todo para mi mamá. Yo que soy mamá no me puedo imaginar un dolor de ese tamaño, ¿no? Este, y bueno, pues mi trabajo como hija, como su hija mayor, pues es apoyarla, que ella se recargue en mí. Y bueno, pues sí, son días muy sensibles porque me traen muchos recuerdos y porque está en la flor de piel. Pero a dos años de la partida de Lorena Rojas, es posible que su mamá aún no lo asimile. Mi mamá es una mujer muy fuerte. Mi mamá es admirable. Este, yo creo que ha de ver otras mamás que desgraciadamente han perdido a sus hijos. Pero yo es la primera vez que vi una situación así y espero no tener que repetirla. Y mi mamá la verdad es que es una mujer que tiene otros dos hijos y que sí ha de estar hecha a pedazos. Obviamente la muerte de mi hermana sí recayó muy fuerte en su salud, pero es una mujer que está entera y además está feliz con sus nietos y tiene a sus dos hijos a los cuales siempre estamos ahí. Por último, Mayra está más que feliz ahora que regresará al teatro con una gran obra y un gran reparto. Estoy muy contenta, muy muy contenta. Muy pronto van a saber la noticia y va a ser una noticia muy grande. Con gente maravillosa del medio, no les puedo decir, porque si no pierde la sorpresa. Y la invitación para mí ha sido un honor y un halago. Entonces estoy en ensayos para arrancar a calentar motores a mediados de marzo. Con imágenes de Giovanni Berrios informó para La Cuchara Ismael Matúa.